Ok, video número 242 del curso de FastAPI. En el video anterior empezamos el entendimiento de la seguridad avanzada en una API. Nos centraremos ahora en la sección de Global View. Perfecto. Primero, veamos rápidamente las partes que cambian de los ejemplos que estudiamos en la guía de usuario, en la sección de tutoriales. Para el caso de... Vimos un ejemplo que se incluía inicio de sesión con contraseñas y hashing. Y el uso de tokens JWT. Ahora utilizaremos ámbitos de OAuth 2. Básicamente podemos utilizar aquí... A ver, nos quedamos con el código de Python 3.9 o superior. Entonces... Listo, yo creo que esto básicamente es todo el código. A ver... Voy a copiarlo. Porque es bastante extenso. Voy a copiarlo. Y aquí... Vamos a crear otra carpeta. Otro módulo. T06.10. Advance. Security. Security. Y ahí creamos un archivo. Python. Que es el que representa un módulo. Otro archivo. E-X-01. E-X-01. E-X-Cops. Vamos a dejarlo así. Con ese nombre. Pegamos ahí el código. Ocult. A ver... Un commit enseguida. Un commit que diga... Un commit que diga... Un commit que diga... Digamos que los conceptos son los que necesitamos para poder seguir avanzando. Nos centraremos en las partes resaltadas. Vamos a entender de la mejor manera. De la mejor manera posible. Los nuevos conceptos. Bien. Entonces... A ver... Ok. Entonces... En... En esta sección de importaciones tenemos... La inclusión de Annotated, Leaks y también Union. Desde Fast API se está incorporando... Depends, Fast API, claro que sí. HttpException, Security y Status. Notemos que... Desde el submodulo Security se está incorporando ahora... La clase Security Scopes. Y desde Pydantic tenemos... BaseModel y ValidationError. Sigamos adelante. Estas partes las voy a omitir. Básicamente están explicadas en los tutoriales anteriores. Observemos que dentro del token... Ahora se ha incluido... Un atributo que es ámbitos. Que es una lista de cadenas de caracteres. Inicialmente vacía. Sobre el objeto... Sobre la clase... Sobre la instancia... Instanciación de un objeto... O OutToPasswordBear... Tenemos... Una definición de ámbitos. Entonces... Tenemos... Mi... Que básicamente dice... Leer información acerca del usuario. Items... Puede leer Items. Básicamente son los dos permisos. La lectura... De la información del usuario actual... Del que ha iniciado sesión... Y también... La lectura de Items. Aquí se instancia un objeto... Fase API... Y seguimos adelante... Cuando... Iniciamos... Cuando queremos obtener el usuario actual... Observemos que... Hay un parámetro que se llama... Ámbitos de seguridad... Security Scope... Que es de tipo... Security Scope... La clase que importamos... Arriba... Este token... Seguramente... Ya... Estaba especificado... Vale... Entonces... Si... Hay... Ámbitos... A esta variable... Que se llama... Authentication Value... Le escribimos... Le asignamos esta cadena... Entonces... Viene el Beater... Una cadena fija... Y enfrente el Scope... Que corresponde... Con el ámbito... Que viene especificado... En el objeto... Security Scope... Vale... Si no... Decimos... Básicamente... Le adjuntamos... Le asignamos... A la cadena... Authenticate Value... La cadena Beater... Bien... Entonces... Básicamente... Si no se cumple... Ninguno de estos dos... Si no se cumple... Si no se cumple... Este primer caso... Authentication Value... Queda de la siguiente... Manera... Ya sabemos... Que queda con Beater... Pero observemos... Que se está especificando... Una... Se está... Especificando... Una excepción... Como no está dentro de los permisos... Ya no tiene permisos... De ese usuario... Básicamente... Se lanza un código de estado... 401... Que significa... Que el usuario... No está autorizado... Para... Acceder... A ese recurso... No tiene ese permiso... Eeeh... Eeeh... Tan, tan, tan... Dice que no puede validar... Las credenciales... Es información adicional... Sobre la excepción... Pero si todo está bien... Ocurre lo siguiente... Observemos... Entonces... Eeeh... Obtenemos el Payload... Eeeh... Aquí en la sección de ámbito... Eeeh... De esta variable... Token Scopes... Eeeh... Obtenemos... Los Scopes... Si no hay Scopes... Básicamente... Dejamos una cadena... Vacía... En el Token Data... Observemos... Se crea un objeto... Token Data... En donde se especifica... El nombre del usuario... Esta clase... Token Data... Está definida... Aquí... Ahí mismo... Ok... Tata... Listo... Si... Hay error... Al momento de... Ejecutar... Cualquiera de estas sentencias... Se genera una excepción... O sea... De... JWT Error... O Validation Error... Y se genera la excepción... Credential Exception... Esta excepción... Que se escribió... Ahí... Que más sigue... En este bloque de código... Ocurre lo siguiente... Entonces... El usuario trae unos toques... Unos ámbitos... Unos permisos... Se itera... Se está iterando... Entonces... Si el scope... No está dentro de los... Permisos... Eh... Disponibles... Se genera... Una excepción... Indicando que el usuario... No tiene permisos... Suficientes... Notemos como... En... Get Current Active User... Eh... Obtenemos... A ver... Eh... Además... Eh... Incluimos... Al momento de obtener... El usuario actual... Eh... Aquí en Securities... Eh... Se... Crea un objeto... De ese tipo... Pasando como argumento... Esta... Función... Y el ámbito que se necesita... Es el de Mi... Para acceder a la información... De la... Del... Del... Usuario... Actual... Ok... Cuando intentamos... Eh... Hacer... Logging... Para el token de acceso... En esta línea... Observemos... Eh... Tenemos el nombre del usuario... Y los ámbitos... Se le asignan... A esa variable... Para indicar... Cuáles... Permisos... Tiene... El usuario... Ahora... Eh... Más adelante... Yo creo que en el siguiente video... Miremos... Miraremos... Eh... Con más detalle... Cada uno... De esos... De esas nuevas... Instrucciones... Listo... Ella... Se le asignan... Se le asignan... good... Se le asignan... De doula...